En Bruselas, la capital belga, varias explosiones han azotado el aeropuerto internacional y una estación del metro de la ciudad causando la muerte a más de 20 personas y provocando decenas de heridos. El fiscal federal de Bélgica dijo que las dos explosiones en el aeropuerto fueron llevadas a cabo por un atacante suicida. También hubo informes de disparos efectuados antes de las explosiones en el aeropuerto que se produjeron a las 8 de la mañana. Una hora después hubo otra explosión en la estación de metro de Melbeck. Los primeros informes hablan de 15 personas muertas en la estación de metro y cerca de 13 en el aeropuerto, con más de 100 heridos en ambos lugares. Los ataques se producen solo cuatro días después de que las autoridades de Bruselas arrestaran a Salam Abdesalam, sospechoso de los atentados de noviembre en París donde murieron 130 personas. Abdesalam había huido a Bruselas tras los ataques de París. Después de su detención en una incursión el viernes, el ministro del Interior belga había advertido que el país estaba en nivel de alerta más alto ante un posible ataque vengativo y declaró a la radio pública que detener una célula puede empujar a otros a la acción. El primer ministro Charles Michel condenó los ataques de hoy a los que calificó como ciegos, violentos y cobardes y pidió calma y solidaridad. En Bamako, la capital de Mali, hombres armados no identificados atacaron un hotel utilizado por funcionarios militares de la Unión Europea. Las autoridades afirman que uno de los atacantes murió y que no hubo heridos entre los funcionarios de la Unión Europea. El lunes, el presidente estadounidense Barack Obama y el mandatario cubano Raúl Castro se reunieron en el Palacio de la Revolución de La Habana, siendo el primer contacto oficial de este tipo entre Cuba y Estados Unidos en más de medio siglo. En una conferencia de prensa conjunta, Obama anunció un nuevo día en las relaciones con Cuba. Castro solicitó a Estados Unidos levantar el bloqueo comercial a Cuba y devolver la base naval de Guantánamo. El bloqueo es el obstáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la inmigración cubana, que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo. Castro también procuró defenderse de la pregunta de un periodista sobre los presos políticos en Cuba, afirmando que si le daba una lista de los presos, los liberaría inmediatamente. Castro criticó el historial estadounidense respecto a los derechos humanos y dijo que Cuba consideraba inconcebible que un gobierno no defienda y asegure el derecho a la salud, la igualdad de remuneración y los derechos de los niños. Obama dijo que Estados Unidos no debería ser inmune a estas críticas. Pero como han oído, el presidente Castro también ha abordado lo que ve como fallas de Estados Unidos respecto a las necesidades básicas de las personas, la pobreza y las relaciones entre desigualdad y raza. Y también damos la bienvenida a este diálogo constructivo porque creemos que cuando compartimos nuestras creencias e ideas más profundas con una actitud de respeto mutuo, ambos podemos aprender y mejorar la vida de nuestro pueblo. Hoy está previsto que el presidente Obama se reúna con disidentes cubanos antes de dirigirse a Argentina mañana para reunirse con el nuevo presidente de derecha, Mauricio Macri. Se espera que Obama preste atención al llamamiento de grupos de derechos humanos y comience la desclasificación de registros militares y de inteligencia estadounidenses que podrían revelar más sobre el papel de Estados Unidos en la dictadura militar de Argentina entre los 70 y los 80. El lunes, los tres candidatos republicanos que están en carrera y la candidata demócrata Hillary Clinton se presentaron ante la conferencia pro-Israel del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel, AIPAC. Donald Trump se enfrentó a un boicot de unos rabinos que declararon sentirse ofendidos por los comentarios del empresario contra mexicanos, musulmanes y judíos y querían iluminar con moralidad la oscuridad que ha envuelto la campaña del señor Trump. Hillary Clinton intentó mostrarse como una aliada más fuerte para Israel que Donald Trump, atacando la reciente declaración de Trump de que sería neutral en la negociación de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Muchos vieron el discurso de Clinton como un intento de posicionarse a la derecha de Trump respecto a Israel. Es también por eso que como presidenta voy a tener un compromiso firme para asegurar que Israel mantenga su ventaja militar cualitativa. Estados Unidos debe proveer a Israel con la tecnología de defensa más sofisticada para que pueda disuadir y detener cualquier amenaza. Eso incluye reforzar las defensas de los misiles israelíes con nuevos sistemas como Flecha 3 y Honda David. Y debemos trabajar juntos para desarrollar una mejor detención de túneles y tecnología para prevenir contrabando de armas, secuestros y ataques terroristas. El rival demócrata de Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders, no asistió a la conferencia de AIPAC alegando que necesitaba continuar su campaña en los estados del oeste antes de las primarias y el caucus de hoy. Sin embargo, se refirió a Israel en los actos de campaña. Estoy aquí para decir al pueblo estadounidense que si soy electo presidente, trabajaré incansablemente para avanzar en la causa de la paz como socio y como amigo de Israel. Para tener éxito tenemos que ser amigos, no solo de Israel, sino también del pueblo palestino. En Gaza, el desempleo asciende hoy al 44% y la tasa de pobreza que existe allí es casi igual de elevada. En el día de hoy, los votantes se dirigen a las urnas para las primarias de Utah y Arizona. Idaho llevará a cabo sus caucus demócrata, mientras que los republicanos de Samoa estadounidense elegirán sus delegados. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, atacó a Donald Trump el lunes al escribir en las redes sociales «Seamos honestos, Donald Trump es un perdedor. Escuchen a los especialistas que concluyeron que es tan malo en los negocios que hoy en día tendría más dinero si hubiera puesto toda su herencia en un fondo indexado y simplemente lo hubiera dejado ahí». Trump respondió al ataque aludiendo a las aseveraciones hechas por Warren en el pasado respecto a su herencia nativa americana. En respuesta a la pregunta de una periodista, Trump se refirió a Warren como «la India». Habrá escuchado lo que Hillary Clinton dijo esta mañana en los comentarios que realizó hoy en IPAC. Elizabeth Warren también habló en las redes sociales y lo llamó perdedor. ¿Quién es esa? ¿Se refiere a la India? El Departamento de Justicia sostuvo que no necesita la cooperación de Apple para desbloquear el iPhone utilizado por uno de los sospechosos de la masacre de San Bernardino en California. Apple se negó públicamente a desbloquear el iPhone alegando que al hacerlo crearía una puerta trasera que el gobierno podría usar en otros teléfonos. Sin embargo, se pospuso una audiencia prevista para hoy después de que el gobierno anunciara haber sido contactado por un tercero que cuenta con los medios necesarios para desbloquear el iPhone. Una base de Estados Unidos al norte de Irak conocida recientemente fue atacada nuevamente por el autodenominado Estado Islámico ISIS, dos días después de que un infante de marina estadounidense muriera durante un ataque con cohetes contra la base de la localidad de McMur. La muerte del sargento Luis Cardín se registró durante un despliegue anunciado de tropas estadounidenses en la zona y reveló la existencia de la nueva base. Si bien el despliegue comenzó hace dos semanas, el mismo no se anunció hasta el domingo, al otro día de la muerte de Cardín. El despliegue de zonas estadounidenses en una zona en la que ISIS está activo es el más reciente indicio de que Estados Unidos está profundizando su intervención en Irak. Estados Unidos y Filipinas suscribieron un acuerdo que permite al Pentágono utilizar zonas de cinco bases militares y desplegar fuerzas convencionales en Filipinas por primera vez en décadas. Entre las bases figura una ubicada a pocos kilómetros de las islas Spratly en el mar de China Meridional. Científicos publicaron recientemente un importante artículo en el que advierten que el cambio climático podría provocar tormentas catastróficas mucho peores que cualquiera que se haya registrado en la historia moderna, así como la pérdida de capas de hielo polar. Si bien países de todo el mundo acordaron como límite del calentamiento global un aumento de la temperatura de dos grados Celsius por encima de los niveles registrados antes de la era industrial, el artículo advierte que un incremento de esa magnitud sería peligroso. El mundo se encuentra ya a mitad de camino del límite de los dos grados establecido. El excientífico de la NASA y destacado climatólogo James Hansen fue uno de los 19 coautores del trabajo. Estos resultados generan interrogantes sobre cuán cerca estamos de cruzar los límites de los que ya no hay retorno, tras los cuales nos veremos abocados a unas consecuencias que no podremos revertir en una escala de tiempo conocida. Las consecuencias incluyen el aumento del nivel del mar de varios metros que estimamos podría producirse este siglo o como mucho el próximo si las emisiones de combustibles fósiles continúan siendo altas. Ello supondría la pérdida de todas las ciudades costeras, la mayoría de las grandes ciudades del mundo y toda su historia. El informe llega luego de que el mes pasado rompiera récords de nivel climático al transformarse en el mes más caluroso registrado en la historia tras haber superado el récord anterior establecido en diciembre. Georgia podría perder su candidatura como sede del Super Bowl si el gobernador de este estado, Nathan Deal, promulgara un proyecto de ley de libertad religiosa que se considera que discrimina a las personas LGTB. El proyecto de ley permitiría que organizaciones basadas en la fe se negaran a brindar servicios que violaran sus creencias religiosas. Se especifica que no se podría obligar a un pastor a celebrar una boda entre personas del mismo sexo y que no se puede obligar a las personas a asistir a la misma. Casi 500 compañías, entre ellas Apple, se oponen a la medida y a la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, la NFL, anunció el viernes que podría hacer valer sus propias políticas contrarias a la discriminación al evaluar las posibles sedes del Super Bowl. Y más de 40 millonarios solicitaron al estado de Nueva York que les aumente los impuestos. Los millonarios afirman que las personas acaudaladas deberían pagar más impuestos para ayudar a los neoyorquinos que atraviesan dificultades y a las personas sin hogar, así como para abordar la pobreza infantil y reparar la infraestructura deteriorada. Gracias. 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 Gracias.